De trecio pelo, el vestido, para bien de los santos, porque yo bien te camelo, no lo tenía yo, presión. Entre la hoja hay el calí, y ya viví, 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 Dios te lo pegué. Y a mí Dios te lo pegué, y ya viví, Dios te lo pegué. Y ya viví, que está ahogada, a ti viví, ay cómo me ha ahogado, a mí. Coyó mi coro, asomando, por ahí toquelo, olidio y negro, como es el carbón. Música Friones 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 Gracias.